¡Ey tú! ¡Ven! ¿Quién? ¿Yo? ¿Y qué más va a hacer? Vaya, no encuentro falla en su lógica Soy el único que está aquí ¿Qué quieres? Güey, estamos en un pedo cabroncísimo No hay nada de comer, su mujer no dejó nada de comer Solamente quedan sobras ¿Qué vamos a hacer? Puta, sí es cierto, se me había olvidado que se iba de viaje Pues no lo sé, supongo que tendremos que improvisar algo Eso ya lo sé, por eso te estoy hablando Necesitamos improvisar algo ¿Pero qué vamos a improvisar? No sabemos hacer nada Aunque creo que alguien nos puede ayudar Tienes razón, pero creo que es un poco arriesgado recurrir a su ayuda, ¿no crees? ¿De qué estás hablando? No, ni se te ocurra La última vez basqueo toda la taza del baño y ni siquiera quisiste limpiar Ay, perdón Creo que esto es tuyo Ni hablar Tendremos que ir a la cocina de papá ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de cocina con papá El día de hoy vamos a preparar un delicioso chow mein de pollo Esto con los ingredientes que han quedado de recetas previas Son ingredientes que no le calcule bien Y bueno, vamos a tratar de utilizarlo si no me quiso que quede Mmm, de dioses Así que, buen provecho Para este guisado utilizaremos espagueti Utilizaremos media pechuga Champiñones Zanahoria Cebolla Pimiento morrón Agregaremos brócoli Para este guisado necesitaremos preparar una salsa que va a marinar nuestro pollo Así que primero vamos a preparar nuestra salsa Para que dejemos marinar el pollo durante todo este tiempo En lo que nosotros preparamos los demás ingredientes en nuestro sal Bien, pues prepararemos nuestra salsa con la salsa de soya Aquí ya vertí un poco Vamos a agregar un poquito más Y también agregaremos un poco de maicena Fécula de maicena Esto para hacer la mezcla Y darle ese toque que le da al pollo Creo que con eso basta Si no, agregaremos más Bien, de esta forma queda nuestra salsa Queda como un color marrón Tirando a la color cajeta Y ahora lo que sigue es vertir nuestra pechuga de pollo Y, bueno, con las manos bien limpias, obviamente Vamos a dejar nuestro pollo ahí, este Marinándose un momento Que serán como unos 5 o 10 minutos De hecho, esto tú lo puedes dejar preparado una noche antes Esto es lo que le da al pollo ese sabor, este Como dulce, agridulce Vaya Vale, entonces ahora vamos a empezar a freír nuestros vegetales Si la intención es comer saludable Podemos agregar calabazas Y también podemos agregar cebolla cambray o cebollín Bien, pues ya tenemos calentando nuestro sartén Ahora el siguiente paso será agregar aceite La cantidad debe de ser generosa Pero si tú consideras que a ti no te gusta mucho el sabor con aceite Que quede todo grasoso Puedes reducir la cantidad Aquí está Esparcimos Generoso Porque van a ser bastantes Con eso va a estar Creo que fue un poco excesivo Pero bueno Se va a ir consumiendo Ahorita vamos a mezclar todos los vegetales Bien, ya han pasado algunos minutos Desde que comenzamos a cocinar nuestras verduras Y durante el proceso se me ocurrió Ya nos salió en cámara Agregar salchicha La salchicha de res que teníamos ahí guardada La agregamos Y también pusimos un poco de sal Con ajo Y como toque final Mantequilla Para que le de ese toque Entre dulce A la verdura Ya ahorita Unos 5 minutos más Vamos a agregar el pollo Y los fideos Si se dan cuenta Ya el nivel de la verdura Ha disminuido Esto por la cocción Y en la parte de abajo Podemos ver El juguito De todos los vegetales Todo el caldo Eso es lo que le va a dar El sazón A todo nuestro guisado Se están mezclando Es como una Fiesta de sabores Si pudiéramos describir Lo que está pasando ahí abajo Ahí abajo Están bailando Vegetales Con Salchichas Y bueno Están bailando muy bien ahí Y falta Pues que les agreguemos Una pista más de música Ahí está El pollito Vamos a esparcirlo Vamos a expandir Vamos a expandir Expandir Muy bien Y vamos a esperar Un rato más Para agregar Los espaguetis Bien Pues esta es la porción De espagueti Que vamos a utilizar Esta es la parte final Aquí es donde ya se van a mezclar Todos los sabores Con el espagueti Si nos hace falta Pues bueno Pues en este caso Pues ya Sería muy difícil esperar Porque ya El sabor Cambiaría un poco Por el tiempo de cocción Pero en mi caso Todavía tengo un poco más Entonces se lo podría agregar Y si no Pues bueno Ese ya Será para Para Pues para allá Para afuera Ya Ya no se puede guardar más Ahora si Ustedes Par de genios Vengan para acá ¿Cómo? ¿Ya está listo? Es que no pusiste atención Si te das cuenta Que somos producto De tu imaginación Vas a querer comer O lo tiro Polín Tranquilo viejo Vamos para allá Pues bien amigos Ya tenemos nuestro platillo Vamos a probarlo Y a degustarlo Podemos acompañarlo Con salsa De chile picante Siracha Siracha hot chill sauce Lo que comúnmente Encontramos en cualquier Restaurón de comida china Que se respete Entonces Podemos probarlo Puedes agregar Salsa de soya Pero creo que ya sería Mucha exageración Así que Buen provecho No manches Que rico La primera vez Que lo preparo Quedó delicioso Aquí está la calabacita Es una forma De comer Engordante Pero a la vez También un poco De San Porque estamos Comiendo Verdura No hermanos No hermanos No pierden nada Sé que no es la receta Original Es mi receta Lo fui haciendo Como se me fue ocurriendo Y pues llegamos a un buen Un buen resultado La verdad es que No le piden No le piden nada A los restaurantes De comida china Pueden agregar Pueden agregar chiles toreados Preparan sus chiles toreados Sus chiles toreados Los parten Tantito limón Ponen la salsa de soya Los dejan marinar Un ratito Y lo pueden combinar Y les va a dar Un buen sazón Pero con esto No les piden nada A nadie Ay no manche No manche Si está muy bueno Muy 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 bueno Muy 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 bueno Es más Si ustedes gustan Se pueden acompañarlo Con una coca O una cervecita Cae muy muy bien Y creo que es un guiso Que le puede gustar A chicos y a grandes ¿Vale? Bien amigos En verdad espero Que hayas disfrutado De este episodio más Ya con esto Terminamos La temporada De comida oriental O comida china Que se me fue ocurriendo En estos tres videos Les agradezco A cada uno de ustedes Por su apoyo Que me han vendido Brindando estos días Es la primera Ves que Bueno no es la primera vez Ya es mi tercer video Lo que va de la semana La verdad Lo estoy disfrutando mucho No soy un profesional De la cocina Simplemente Adoro comer Y algo que me ha motivado A hacer estos platillos Es que bueno Soy una persona Que no me enorgullezco De decirlo Pero que es muy desesperada Y cuando va a un restaurante Pues quiere que la comida Pues entregué Rápido Uno a tener que estar Esperando por la cuenta O que te traigan Una servilleta Me gusta más comer en casa Tener aquí a mi familia Comiendo De vez en cuando Sí salir Y conocer otros lugares Pero Como no me gusta tanto Salir O ir a restaurantes Prefiero Cocinarlo por mi mismo Saber como se prepara Y que sea Al sazón Que me guste Para los que no me conocen Yo soy Oscar Soy un chavo De 32 años Papá de una hermosa niña Y Muchas gracias por apoyarme